¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta Tu voz, tu poder, tu riqueza Un taller de locución de cinco días Del diecisiete al veintiuno de octubre del dos mil veintidós Y como maestro de este taller, llega a Chicago Tu locutor favorito El que te cautivó con sus reflexiones César Osmar Aquí aprenderás cómo utilizar tu voz para diferentes formatos Plataformas y medios Encontrarás recursos y ejercicios cien por ciento prácticos Para manejar tu voz de forma profesional También podrás crear tu propio demo de locutor o locutora Para entrar al mercado laboral Todo esto se llevará a cabo en Mamacitas Fitness Estudio Localizado en el treinta y tres cuarenta y ocho Al west de la avenida Montros Llámanos y reserva tu lugar al Nueve veinticinco ocho uno nueve veinticuatro sesenta y tres Tu voz, tu poder, tu riqueza Y ahora, Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta Alas de amor Alas de amor Un programa con enfoque en los niños y jóvenes Para la salud y bienestar de ellos y sus familias Conducido por Elsa Prado Bienvenidos Adiós 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 Hola, mi nombre es Elsa Prado Hoy les doy la bienvenida a este programa de Alas de Amor. El día de hoy estamos celebrando el Día del Niño y por supuesto estoy muy contenta porque desde temprano esta mañana tuve la oportunidad de poder celebrar el Día del Niño desde temprano con la representante estatal Lisa Hernandez aquí en Illinois, que está en Chicago, para los que no conocen. Pero es una experiencia maravillosa poder leerles a los niños y estar con ellos y también para acabarla tener a una escritora que es ganadora del libro internacional del libro con su premio. Tenemos a Esther Jones nuevamente con nosotros. Ella estuvo con nosotros porque estábamos haciendo un tipo de promoción de un festival de libro donde se regalaron muchos, muchos libros a los niños. Bienvenida al programa Esther. Hola Elsa, gracias por haberme. Y le voy a estar interpretando. Me está agradeciendo que la tengamos aquí en el programa. Ella ganó el premio con la señora With the Blue Lipstick. Ese es un libro de ella y por supuesto es ella una escritora de primera generación, méxico-americana. Nació y fue creada en Los Ángeles, California. Después se graduó de la Universidad de Los Ángeles de California State, donde sacó su bachillerato y su maestría. También ha sido educadora por 30 años y administradora. Y por fin, pues ya se jubiló. Pero ha tenido una larga trayectoria de trabajar con alumnos, con estudiantes y siendo ella una educadora. También ha sido una participante activa de Latino Literacy Now, donde en esta organización somos personas que estamos promoviendo la lectura. Que los niños puedan leer, que los niños tengan libros y acceso a los libros en todo momento. Y esta es una asociación de autores y escritores latinos. Muchas gracias por compartir tus libros. ¿Cuántos libros tienes? Si puedes mostrarlos a nuestro público. Y son bilingües, ¿verdad? Son en español y en inglés. Sí, son bilingües. Estos libros que pueden ustedes obtener. Esta es la señora Felice. La señora Felice regresa a casa. Como ven ustedes, son libros bilingües para que los hijos suyos tengan los dos idiomas y puedan ellos gozar y aprender a la vez de los dos idiomas en inglés y en español. Esta otra es el que ganó el premio. Y esta es la señora con el lápiz labial azul. Ambos libros son disponibles. ¿Por dónde? Esther, ¿cómo podemos obtener tus libros? Oh, mis libros están en Amazon.com y todo lo que necesitan hacer es escribir en mi nombre, Esther Reyes Jones, y el segundo va a aparecer y luego pueden buscar el primero porque este es el libro más reciente. Si van ustedes a la página de ella en Amazon y ponen el nombre de ella, Esther Jones, este libro es el que va a aparecer allí cuando hagan la búsqueda, pero de allí pueden agarrar el libro de ella. Cualquiera de los libros que ella tiene para que ustedes puedan darles a sus hijos libros, pues sí, ¿no? Bilingües para que puedan irlos preparando en los dos idiomas. Gracias, Esther, dime qué estás haciendo en, bueno, has estado preparando mucho lo que ha sido reunir la participación en los festivales a los autores, autores latinos, hispanos. So you're bringing together authors, you know, Hispanic authors, Latino authors, so that people can have access to books that are bilingual, from authors that can relate to stories, history, and all these different subjects, correct? That's correct, yes. I've been, since I wrote my first book back in 2016, I have been actively involved in groups that are organized to bring Latino authors and their books, whether it be children's books or other genres, to book festivals so that they can present them to the community, especially Latino communities who do not find these books very much on bookshelves or bookstores or even in the libraries. So it's important for us to connect so that they can read our stories and also learn from people like them. It's important. Ella ve la importancia definitivamente de reunir a los grupos de escritores, verdad, que están dentro del ámbito latino para que los niños y los adultos puedan, puedan, pues, disfrutar de la lectura de autores que son, verdad, de sus grupos étnicos y también para que puedan tener diferentes materias en el contexto que lo entendemos en nuestras culturas y que son escritores tal y como son nuestra gente, ¿no? Que tengamos, que estemos expuestos a eso en todo momento. ¿Cómo celebran, cómo podemos celebrar a los niños, Esther? How can we celebrate children, Esther? I mean, as an instructor, as a teacher, como maestra, como instructora, ¿cómo podemos celebrar a los niños? What is, what are good ways? Well, there are lots of, lots of ways, and schools and communities are doing those now. There are many, many book festivals that are going on this weekend, one of them not far from me in San Diego, in Old Town, San Diego, which is once a celebration of children, and what you want to do is put books that relate to them, that also they can recognize the authors that are writing them, so they can take them home and read them. And the wonderful thing about having bilingual books is it opens up another area where parents can do something with their children. If they're only Spanish-speaking, they can read these books to their kids, and the children can read back to them in English, if you want to have that conversation going. I think in schools, they celebrate children all the time with different activities, not only books, but different activities that tell them about children throughout the world, which is also an important thing. We don't live in a vacuum. We live in a world of diverse cultures and languages, so that is really important. I think it's sometimes it's kind of funny because children don't understand, especially little guys, with the fuzz, it's not their birthday. But, you know, as they go through these yearly, they get an understanding of what's going on. True. We're talking right now about the importance of being able to bring children to the books festivals, because it's not only an activity that gives the opportunity for parents and children to do something together, but that gives the opportunity for children to be integrated, where they can meet the writers and talk to them, and they can also see these different topics that are related to the life of one, like our Latin culture. Also, it's important that if the parents, for example, speak only Spanish, they can read the book to their children in Spanish, and maybe the child can read the book to their parents in English, and so vice versa, we can exchange it in that way, puesto que vivimos en una cultura tan diversa que es importante, ¿no? Porque los niños en veces no entienden, ay, pues, ¿cuál es la razón o el motivo por el cual están celebrando a los niños? Pero sí es importante que dentro de estas diferentes actividades les demos esa oportunidad de sentirse celebrados que los estamos festejando. Yo, en particular, como madre, como abuela, yo diría esto, es tan importante celebrar a los niños porque los niños también son pequeñas personitas que aunque no son adultos que están ahorita siendo productivos en la sociedad porque no están trabajando, porque no están haciendo diferentes cosas, aún así tienen un lugar tan especial en nuestros hogares, en nuestras familias, y apenas los estamos guiando, los estamos dirigiendo y encaminando hacia la vida como adultos, como gente grande, pero dentro de todo esto celebrarlos porque ellos necesitan saber que son respetados, necesitan saber que son amados por nosotros y que tienen un lugar muy especial en el mundo, que no nomás porque son niños, no son importantes, que son bien importantes en nuestras vidas y que al estar nosotros guiándolos y dirigiéndolos, encaminándolos hacia su futuro, que ellos necesitan sentir todo nuestro apoyo y que ellos sepan, estamos con ellos, que los estamos acompañando y que estamos al lado de ellos tratando de ayudarles a realizar sus sueños. Así que estaba diciendo mi pieza. ¿Cómo se siente? Sí, bueno, entendí eso. ¿Tienes entendido eso? Sí, entendí todo eso. Sí, sí, lo hice. Esther entiende mucho español, Esther entiende mucho español, pero como algunas personas no siempre se siente cómoda hablándolo y tener que hablar el contexto, pero ella entiende muchísimo, es más, lo habla bastante bien, pero yo le voy a apoyar porque ella prefiere que la interprete. As un educador, ¿cómo crees que podemos mejorar como educador? ¿Cómo crees que podemos mejorar las cosas juntas con los niños? Hay muchas cosas y hay muchas cosas que están pasando en las escuelas ahora mismo. En mi county y en Southern California as a whole, la población ha cambiado desde el tiempo que yo era un niño. Nosotros somos la dominante cultura aquí, Latinos, principalmente Mexicanos porque muchos de ellos vienen de México, pero también hay otros que vienen de South América también, así que dominan la cultura y la lengua también. Así que creo que el reconocimiento es, como no cuando yo era growing up, es que bilingüe educa, trilingüe educa, inglés solo, es no realmente lo que es para niños que vienen de diferentes culturas. Y creo que los escuelos están comenzando a reconocer esto en los tipos de programas que ofrecen. Y yo le voy a dar un ejemplo. Aquí en Orange County, donde yo vivo, la población es todavía la dominante de la población, aunque los latinos, como yo le digo, están moviendo en y, you know, becoming a dominante force. Right. Pero en mi book signing, que yo tenía en March, que estaba fuera de un pequeño lugar, un pequeño dono shop aquí, donde yo vivo, la predominante gente que vino a comprar mi book eran de los hombres, pero cuando ellos compraron mis libros, ellos estaban tan interesados en el bilingüe de la libro y sus hijos estaban ingresos en programas en los que estaban aprendiendo otra lengua besides inglés. Así que aquí en Orange County, es increíble que eso está sucediendo. Los niños son como esponjas, y ellos creaban la lengua como no era nada. Así que yo estaba muy contento para ver eso. Y ellos hablaban de total immersion, no solo de educación bilingüe, pero eso está en los libros, como el ESL para los niños de los adultos, porque cuando llegas a un país y eres older, y has attendido schools en su dominante lengua, que es español, chines, lo que sea, la transición para el otro, el más duro que sea, el más duro que sea, es que si tú eres muy pequeño, como estos niños que están en mi libro signing, pueden hablar de un simple término en español, y aún es inglés es su dominante lengua. Así que hay muchas cosas que suceden con los niños, y creo que lo más importante es que reconocen y aprecien la cultura que es broughte a tu escuela, o broughte a tu comunidad, y ver qué podemos aprender de esto, how can we become better? How can our community serve the needs of these people, but also what contributions are they making? So, you know, that fact is so important and the celebration of different holidays that are happening in the schools and in the communities, Ramadan and all these other things and Chinese New Year give you an idea of look at all the cultures we have here, look at all the enrichment we have here. The diversity. Yeah, it's important. It's recognizing it and appreciating it are going to change the world as far as I'm concerned. Yes. Estamos hablando de cómo podemos mejorar nosotros dentro de lo que son los programas que existen en este momento para los niños. ¿Qué podemos hacer? Y una de esas cosas es mirar y ver que dentro de las conexiones que se están haciendo, ella está hablando del condado de California, del sur de California, pero la población cada vez más es más dominante dentro de lo que hay una cantidad ya de hispanos, de latinos que están dominando, ¿no? Ya en todos los ámbitos, en todas las diferentes áreas y ahorita, por supuesto, ¿verdad? Está dominando las personas mexicanas pero también las personas que han venido de Sudamérica y por supuesto tenemos que reconocer los idiomas y los dialectos que vienen de esos países latinos. Entonces, dentro de eso nosotros podemos ir construyendo y darnos cuenta, ¿verdad? Que ya no solamente existe aquí en los Estados Unidos lo que es el idioma del inglés, sino que ser bilingües, trilingües, aprendiendo los diferentes idiomas. Esa es una manera de también ayudar a los niños dentro de estos diferentes programas que aunque hay veces que parezca que es la población es predominantemente blanca, aún así como cuando Esther hace por ejemplo un evento donde ella firma sus libros o lo que sea, aunque las personas que compran su libro predominantemente son blancos, aún así el blanco está bien interesado en lo que es ser bilingües y la situación donde se están inmersando, o sea, donde las personas ahora quieren participar en aprender más idiomas y como siempre hemos sabido los niños son como las esponjitas entre más pequeños les podemos ir enseñando los diferentes idiomas y los dialectos o lo que sea, ¿no? Entonces lo que están haciendo ahora muchos sistemas escolares es esa inmersión total de los diferentes idiomas, el ESL que es el idioma de español como segundo idioma, no importa de qué país venga la gente que si de China que de Japón o lo que sea, ¿no? En términos bien sencillos es reconocer que ya podemos ir aplicando este concepto en nuestras vidas e irnos como ya moviendo hacia adelante con una nueva perspectiva de que podemos aprender estos otros idiomas aparte del que nos han enseñado tradicionalmente, ya no es como en los tiempos cuando nosotras éramos niñas que siempre nos decían hablen inglés, están en América, hablen inglés, entonces, por eso es tan bonito, ¿verdad, Esther? Cuando éramos niñas solamente querían que habláramos inglés, decían, están en América, por Dios, hablen inglés y yo me acuerdo en mi casa decían, no, en la casa se habla español, en esta casa se habla español, no se va a hablar inglés y era para conservar nuestras raíces y que fuéramos niños que estuviéramos aprendiendo ser bilingües, ¿verdad? Tener esa dualidad de idioma y eso es lo que estamos hablando en este programa porque vemos la importancia que es. ¿Sabes qué, Esther? Cuando fui a leer mi libro esta mañana, los niños me dijeron que les leyera el libro en español. Oh, ¿sí? Sí. ¡Oh, good for you! ¡That's awesome! Very good. Así que, así como tu libro está bilingüe, entonces nosotros también podemos hacer esto en los dos idiomas, pero estamos abarcando un mercado mucho más grande, más amplio y los niños se ven cómodos, que estén a gusto en sus raíces, de donde ellos vienen, que no se sientan mal cuando nosotras éramos niñas, nos hacían sentir mal, porque si hablábamos español, inmediatamente nos querían callar, cállense, hablen inglés, ¿te acuerdas? Right, yes. Bueno, si puedo volver a eso un poco, así que puedo darles un poco de mi background. Ambos mis padres vinieron de Chihuahua, pero vinieron como niños, mi madre era solo 3 años cuando la familia estaba cruzando la fría. No recuerdo como mi padre era, pero él era un niño, también. Así, entonces, attended U.S. They were mi madre en California, mi padre en Texas. Y, entonces, ellos eran totalmente bilitería. Ellos spoke español, read y write it, y spoke inglés, read y write it. Entonces, cuando se 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 que mi madre y mi padre habló inglés, eso se convirtió en la lengua. Y eso fue porque, en los 50s, no hay ESL programas, no bilingüe, no emersión program unless you're emersion yourself en inglés. Así que esos de nosotros que llegamos a mi hermano, no nos hicimos inglés. Así que era nuestro background. Y porque mi parents eran todos muy fluidos, que era la lengua de la lengua de la casa. Así que, por lo tanto, mi hermano y mi abuelo y mi abuelo son totalmente en español y inglés. Ellos tomaron eso. Mi abuelo, pero, porque su primer lengua era español, creo que era más fácil para hacer esa conexión desde que empezó a ser viejo. Y, por supuesto, su background fue en la historia, especialmente en México. Así que, se convirtió un líder en lo que sucedió en la cultura mexicana y en todo lo que ha transpirado con mi familia. Así que, y esto vinieron como, por ejemplo, verdad, que su mamá de tres años de edad, su papá también de niño, y ambos participaron en el sistema escolar aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, su papá en California fue a la escuela, su mamá acá en Texas, pero ambos aprendieron los dos idiomas de una manera donde los dos tenían fluencia, de una manera bilingüe, donde lo podían leer, lo podían escribir y completamente hablarlo bien. Entonces, ella está hablando de su hermano, cuando él tenía cinco años, él solamente hablaba español, y entonces ellos, su mamá y su papá, que hablaban y dominaban los dos idiomas, en aquellos años, en los cincuentas, ellos sí tuvieron que sufrir más todavía, porque el único idioma que había en aquel tiempo era el inglés, inglés y no había programas como existen ahora en las escuelas, que tienen programas bilingües, tienen esta integración donde pueden ser inmersos en diferentes idiomas, en aquel tiempo solamente existía el inglés, así que ambos padres tuvieron que decidir, ok, pues tenemos que hablar el idioma que está dominando, así que su hermano mayor, su hermana mayor, que ambos aprendieron el español completamente con una afluencia, completa, para ellos fue más diferente, pero su hermano mayor, que estaba completamente inmerso en el español, pudo seguir adelante con su vida, siendo, tratando el tema de la historia de México, y ser una persona de liderazgo en la cultura, entonces estamos dando lo que ha sido también un poco de historia, porque muchas personas no saben, verdad, cuánto también se ha sufrido por parte del latino, porque se le negaba eso de poder hablar su propio idioma, pero ahora que estamos haciendo esto, pues nos da esa oportunidad de darles un poco de historia, de hacerles saber cómo también las cosas han sido para algunos de nosotros, a mí también siempre me dijeron, habla, verdad, entra uno a la escuela, y siempre diciéndome, verdad, que, que hablara inglés, entonces muchas veces, es una lucha, porque te sientes así, como, como que no perteneces, porque, si traes otra, otra cultura, traes otro tipo de historia, te miraban diferente, y, pues, yo también me tocó vivir una parte de esa situación, pero ahora me da mucho gusto que estén dando estos diferentes idiomas en las escuelas, y esa es una manera de traer esa educación, y de celebrar nuestra cultura, nuestros niños, porque no en todos los países se celebra el día del niño, no en todos, pero esto es algo que se celebra mucho en México, pero lo podemos compartir al resto del mundo, y celebrar a los niños de esa manera bonita, yo también quiero celebrar a los niños en particular, porque la pandemia, los hizo sufrir mucho a los niños, los niños estuvieron muy encerrados, por, por todo el, todo la pandemia, este, creo que muchos niños se sintieron muy tristes, de no poder ir a la escuela, de no poder estar con sus amiguitos, y ahora que estamos regresando, nuevamente a una vida más de normalidad, como decimos nosotros, celebremos a los niños, que ellos también han sufrido bastante, y muchos niños se han deprimido, hay niños que han tenido diferentes situaciones emocionales, debido a la pandemia, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Eso es cierto! ¡Absolutamente! I know you understand everything. Yes, I got most of that outside. I know. Como ven, Esther está entendiendo todo lo que estoy diciendo, y sí, celebremos a los niños, y digamos, demos como decimos, esa palmadita en la mano, hijo, yo sé cuánto, qué tan difícil fue tener que pasar por la pandemia, pero, estamos viendo un nuevo amanecer, un nuevo día, para que tengan ustedes, verdad, que vayan regresando, integrándose nuevamente, a las cosas que podían hacer antes, ir a la escuela, poder estar en, en diferentes situaciones familiares, y disfrutar nuevamente, pero sí, fue un sufrimiento para los niños, y debemos celebrarles, que ellos también aguantaron. Ellos también aguantaron bastante. ¿Verdad? That's right. ¿Qué más quieres decirnos, Esther? Well, one thing about the Día de los Niños, it's important too, for us as parents, grandparents, that we also, not only instill the importance of children, and being around, and loving them, and caring for them. But, to ask them questions about it, how does it feel, you know, how does this day feel? How important do you think you are? What would you like to do on a day that celebrates children? I think, sometimes, we want to place on them things that we want to do with them, which is always okay. That's a good thing for parents to want to do things with your children. It's very important. But, I think sometimes, you know, not only on their birthday, but today is really special, especially if you are a Mexicano, you know, or your parents have come from Mexico, or, you know, other Latin American countries where it is celebrated, that you find out from them, what is it you want to do? And, what can I do for you to make you feel important? Because, dollars to donuts, children that are under eight years old will not have a clue, but they will find out if something that they want to do special, that they maybe have been putting off for a while. And, if we can connect that to something with literacy, something with books, something with libraries, that makes it totally complete. you've done a whole circle there, in terms of getting your child engaged in something they want to do, and then, adding your spin on it as well. They may want to go to a carnival, or, to a movie, or whatever. That's great. But then, let's read about it afterward. Let's talk about it a little bit. And, that itself makes that day even more special, as far as I'm concerned. So, Esther is giving us another suggestion in terms of the importance of children. And, you can ask them to their children, how do you feel you about the day of the child? And, tell me, what are your feelings about this celebration? For example, that your child can tell you what he would like to do, that one would ask him, what would you like to do? Because, sometimes, as parents, we go evaping them and say what we want. And, we suggest them what we want to do with them, but, to give them the opportunity to the children that they also express themselves and tell them what they'd like to do, we as parents, and many parents who are celebrating the Day of the Child, whether we are Mexican or Latin American countries, we can pay the dollars to dollars que los niños van a decidir que en el día especial de ellos tal vez quieran hacer algo que les hemos estado aplazando. Tal vez nosotros le dijimos, ok, más adelante hacemos esto o en otro día o en otra ocasión, pero tal vez esto sea su momento de ellos para decidir qué les gustaría hacer y si nosotros como padres tratamos de ocupar también un poquito de cositas que los podemos educar con ellos, con libros, en la librería o añadir cositas así que nosotros podamos también tener algo como de educativo dentro de esto. Eso quiere decir que ya le dimos como dicen, verdad, toda la vuelta, a lo que es algo bien integrado y que puede ser de mucho beneficio para sus hijos y para sus niños. Claro que los niños a veces quieren ir, verdad, que al carnaval o a los juegos o ver una película, cosas así, pero si podemos integrar lo que es estas cosas, estas piezas educativas dentro de esas diversiones, entonces tenemos una situación mucho más sustanciosa para ellos. Y eso es lo que queríamos decir, porque parte de lo que estamos realmente haciendo es que nuestros niños no caigan donde están atrasados en el nivel de educativo, right? We don't want our kids getting behind with education. We want to keep them always up in the forefront and if we can, a step ahead. Yes. In light of that, you know, if I can just add something, going back to my own childhood and coming from an English-only home, one of the things that my parents were both laborers. My mother was a sewing operator, worked in a sweatshop. She was an excellent seamstress, made a lot of my sisters in my clothes and my father who worked in a warehouse. One thing they always instilled in us is they did not want us to work as they did. That was not in the cards for them. My mother did not complete high school. She dropped out as an 11th grader to help her family during the Depression. And my father was able to get, he was an athlete, so he was able to get a scholarship to play baseball in college, but only went one semester to a JC in Texas Junior College. And once again, dropped out because they had to help family. But as a consequence of that kind of push from my parents, all of us are college graduates with master's and above. So that's five children that went on. And I know the parents now want their children to be successful, whatever it is that they do. And the basis for that success is education, no matter what you want to do. Even if you want to be a hairdresser, you still have to go to school. You do and get a license. You still have to learn the trade, you know. And those that want to go on to college and get an education, a bachelor's degree, master's degree, whatever, it's important that you continue to strive in school and do your very, very best. And know when you need help and get it. Thank you for that. So let me interpret that. Ahorita está hablando Esther de un punto que nosotras vemos bien importantes. Por ejemplo, miramos las situaciones en las que nuestros padres estuvieron cuando vinieron e emigraron al país. Y si como el papá de Esther fue pues una persona que trabajaba como jornalero, su mamá era costurera, su papá trabajaba en una bodega. Y una de las cosas que sus padres siempre le inculcaron a ella era que no querían que ella tuviera una vida como ellos, con esas limitaciones. O sea, eso no iba a jugar como parte de las cartas para ellos, porque, por ejemplo, su mamá no pudo terminar la high school, la prepa, porque tuvo que salirse de 11 grado para ayudar a la familia. Y este fue en el tiempo de la depresión aquí en los Estados Unidos. Su papá también, aunque era muy buen atleta, no pudo completar tampoco sus estudios cuando empezó en college, en Texas, porque también él tuvo que salirse a ayudar a la familia. Entonces, esas situaciones produjeron en la familia de ellos que siempre les inculcaran que todos ellos estudiaran, se prepararan. Y lo que estamos diciendo es que la educación y la preparación es el mayor regalo que les podemos dar a nuestros hijos. Ahora, consecuentemente, Esther ha visto que de cinco hijos que ellos fueron, todos han sido graduados de colegio, o sea, de la universidad. Y que los padres, ¿verdad?, podamos ver el éxito en nuestros hijos basándonos de que tienen una educación y que los estamos preparando, porque como estábamos diciendo, aunque sea una persona que va a ser estilista de pelo, por ejemplo, de todas maneras, esa persona tiene que ir a la escuela, tomar sus cursos y sacar su licencia. Y entonces, ella está viendo, ¿verdad?, cómo en su familia, gracias a ese cimiento que les dieron a ellos, de que estuvieran ellos educados, ahora ellos tienen, ¿verdad?, no solamente el bachillerato, sino las maestrías, y pues que podamos inculcarle eso a nuestros hijos, ayudándoles siempre con la educación, la lectura, y que tengan un buen cimiento para que puedan cursar los cursos que tienen que hacer exitosamente y puedan seguir adelante cuando terminen, ¿verdad?, cuando terminen la primaria, que vayan a high school, que terminen high school y vayan a college o a la universidad. Y eso es lo que estábamos diciendo, la mejor manera de celebrar a nuestros niños, educándolos de la mejor manera que se pueda. O si no, que aprendan cierto, no todos los niños son para, ¿verdad?, a la universidad, pero sí hay muchos cursos, carreras, que se pueden hacer y pueden hacer aprendizajes de diferentes tipos, que también les puede dar muy buena vida y éxito a sus hijos. ¿Algo más que quieras decir? Quiero cerrar con algo sobre mis libros, porque estos son importantes, y no solo para mí vender y conseguirlo en las manos de los niños, pero para darles un poco de idea de lo que es lo que es sobre, señora Feliz con la bluja lipstick, la señora con la bluja lipstick, es una composita de teachers. This teacher, es a reverse immigration. She es Latina, born and raised, much like me, en Los Angeles, pero moves a México para enseñar. Y ahí, ella finds a magical backpack que cambió su vida. So, this is a fictional book with a lot of whimsical and fantasy in it that I know children will love. Permítame, déjame un segundo, así que puedo darles esto. Este primer libro de ella, de la señora con el lápiz labial azul, esto es donde ella pone en la historia, una inmigración, ella se va de emigrante, donde ella es aquí nacida en los Estados Unidos, en Los Ángeles, pero se va a emigrar a México para ser maestra. Entonces, es como darle la vuelta a la mesa, ¿verdad? Y que puedan las personas ver y aprender en reverso lo que puede pasar. Y ella encuentra una mochila y tiene mucha magia, mucha fantasía para los niños, que es algo que a los niños les encanta de todas maneras. Y luego vamos a hablar del segundo libro. Ok. This one is book two. Señora Feliz now is returning back to Los Angeles. And she has her magical backpack with her. And the adventures continue with the backpack. But now, all the magic is now moved to her little niece. So this is a continuation of book one. There are more adventures, more fun. And I will be writing the third book to final, make the trilogy final. And I probably won't come out till next year. Because I haven't started. But I have the ideas already in my head as to what's going to happen. So this is the second book. Este es el segundo libro. Es una continuación de la trilogía que está haciendo Esther. Y aquí en este libro tiene ella ya de regreso. Este es su mochila mágica. Pero va a estar lleno de aventuras. Y va a tener este ahora como un... Le va a transferir esto... Este tipo de situación a la sobrina. Así que estén pendientes de las aventuras. Y ahorita va a preparar también, Esther, un tercer libro de la trilogía. De esta trilogía que eso van a ser una serie de tres libros. Y lo piensa tener listo para el año que entra. Porque apenas lo está empezando. Pero ya tiene todas las ideas en mente de lo que le va a poner a su libro para que los niños lo disfruten. Y lo puedan tener en los dos idiomas también. Muchas gracias por compartir con nosotros, Esther. Muchas gracias, Elsa, por estar conmigo. Muchas gracias por estar conmigo. Aprende el tiempo que tenías para gastar conmigo y mis libros. Gracias. Estás muy bien. Y pues ya nos vamos a despedir de ustedes puesto que tenemos que cerrar el programa y se nos acaba el tiempo. Pero como siempre, si tienen ustedes algún tema que les gustaría que tuviéramos para ustedes, háganos saber. Nosotros como quiera seguiremos celebrando a los niños y ayudando a los niños a través de la lectura, la escritura que es tan importante. Y quién sabe, también sus hijos algún día quieran escribir un libro también. Eso sería increíble. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Y que sigamos este camino, ¿no? De impulsarlos, motivarlos para que sean lo mejor que ellos puedan ser. Bueno, pues me despido por hoy. Celebren a sus hijos lo mejor que ustedes puedan. Díganles qué les gustaría hacer para celebrar su día. Y pues yo sé que eso va a llenar sus corazones de mucha felicidad y que ustedes les puedan dar mucho amor a sus hijos. Muchísimas gracias a todos. Estamos transmitiendo desde Radio Dimensión Latina, FM2 Radio por Internet en Chicago. Descarguen la aplicación para que la traigan con ustedes. Nos podemos escuchar a nivel global. Y tenemos a Esther que está transmitiendo con nosotros desde California. Muchísimas gracias, Esther. Gracias, Elsa. Have a good day. Gracias, igualmente. Bueno, muchas bendiciones a todos y besos. Gracias. 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 La superación personal y profesional comienza con tu actitud. Te invitamos a ser parte de una conferencia motivacional o taller del liderazgo impartida por Gerardo Salinas Enríquez, conferencista motivacional de Chicago. Para él, perder la vista a la edad de 13 años no fue una barrera para lograr sus propósitos. En sus conferencias, él te hablará con el corazón, conocimiento y experiencias. Aunque no tiene sentido de la vista, tiene mucha visión. Para mentoría individual, contrataciones en escuelas, iglesias o cualquier evento público, puedes llamar al 773-786-8022. Búscalo en Facebook, YouTube y TikTok como Gerardo Salinas Enríquez. No esperes más. Con actitud se logra la superación. Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM, tu radio por internet.